Y en el día de hoy hemos podido ver a personas que, aun teniendo conocimientos previos de inteligencia artificial, han podido hacer un aprovechamiento, ¿no? Nosotros en iSaturdays lo que queremos buscar precisamente es esto, es crear espacios de encuentro con personas que conocen de este ámbito de inteligencia artificial o que quieren aprender sobre ello y darles un tema del que hablar, darles un contexto del que hablar y para ello pues estamos aquí. El demo de iSaturdays ha sido el cierre de un proceso de aprendizaje de casi tres meses en los que diferentes personas de diferentes lugares con diferentes habilidades hemos tenido la posibilidad de crear proyectos. La formación basada en comunidades, basada en aprender a otras personas, haciendo proyectos que cada uno de ellos quieren y les gusta, es un hecho diferencial. Generar proyectos y generar ideas que van a tener impacto en la sociedad y en nosotros mismos. Gracias. 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 Gracias.